Bueno, nos hemos juntado acá con la departamental para dar a conocer un poco lo que va a ser el acto inaugural del ENFI para el viernes 14. Bueno, como todos los años, el club se prepara y se dispone para recibir a varios niños que vienen de todas las provincias, en el cual hemos estado trabajando durante todo el año. También es que estamos trabajando conjuntamente, como dije recién, con la departamental de Villa Huidobro, con el municipio también, que aporta lo suyo. Bueno, el trabajo en conjunto demuestra en las instituciones la unión. Creo que esta es la meta y el objetivo, trabajar en conjunto con todas las instituciones para lograr un bien común, que el bien común de nosotros como institución deportiva y la policía como institución policial es trabajar por el bien de los niños. Y bueno, esto es el objetivo que tenemos y bueno, lo vamos a cumplir. De todos modos, ya hace un tiempo que venimos trabajando, la policía viene trabajando con los clubes y haciendo un poco de prevención con los padres. Y bueno, creo que fue muy positivo todo esto, que se viene trabajando con el programa Acompáñame a Crecer. Y bueno, este año va a ser como un poco más, vamos a trabajar un poco más juntos, brindándole algún espectáculo para los niños y para el público en general. Bueno, este año la inauguración del ENFI, vamos a, como juventud este año, ha tenido muchos logros deportivos, gracias a Dios. Vamos a reconocer a los chicos de hockey, a las chicas de hockey que obtuvieron un bicampeonato, a los chicos de rugby con su copa de oro, a los chicos de la sub-11 campeones de juventud y a los subcampeones de primera división también. Por otro lado, en la otra parte del acto inaugural, bueno, tenemos la banda de la policía que se va a hacer presente, la división de canes de la policía, va a estar Vanina Rivero con el espectáculo que presentaron en Cosquín, representándonos en aquella zona. Va a ser una linda oportunidad para que lo podamos ver nosotros acá en vivo. Y Marisa Arese con su ballet va a ser una representación también. Los fuegos artificiales, clásicos de toda la vida del ENFI. Y bueno, hay una sorpresita ahí antes del final para que todos disfrutemos. Más o menos eso va a ser el acto inaugural este año. Los esperamos a todos a partir de las 21 horas, que sean presentes, que nos acompañen, para disfrutar. Va a ser una noche linda, de emociones y aparte un espectáculo en el que estamos trabajando hace un buen tiempo para poder brindar, para que Juventud abra las puertas y todos podamos disfrutar de una noche linda en familia. Buenos días a ustedes. En primera instancia agradecer a Julio y a todo su equipo por la invitación que hemos recibido por parte del Club Juventud Unida a los efectos de participar en este ENFI dentro del contexto de lo que es el programa Acompañame a Crecer. Para ello, como bien ya lo refirió Julio, va a contar, va a estar presente la banda de música de la publicidad de la provincia de Córdoba, sumándose a los espectáculos que ya tiene el ENFI programado, conjuntamente también a lo que es la escuadra de exhibición de Canes. Es un muy lindo espectáculo, invitar a la gente, invitar a los vecinos, invitar a todas las familias que estén presentes. La verdad que si estén, si se han lucido, Julio, he tenido la posibilidad de poder ver el programa y está lleno de actividades y lleno de muchas alternativas para que lo puedan disfrutar todos los vecinos de Villa Huidobro, como así también de la región. Continuando, ¿no es cierto?, con este trabajo preventivo que venimos realizando conjuntamente con los clubes, el día domingo, 30 efectivos, personales femeninos, van a estar acompañando las actividades del ENFI con juegos didácticos, con distintos equipos de salud, peloteros, regalos para todos los chicos y con la posible participación también del GERS, que es el Grupo de Experiencia de Salvamiento y Rescate, para lo que son de bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, para lo que son los juegos de tirolesa. El compromiso que han tenido todas las instituciones, desde la sociedad rural, distintos comercios y empresas que han hecho su aporte, su retribución económica para que podamos cubrir todos los gastos, juegos y regalos para todos los chicos y la familia. Como así también el señor Intendente Municipal, el doctor Silvio Quiroga, que a través de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Córdoba, ha hecho posible la gestión para que todos estos eventos que son de la institución policial puedan estar presentes, puedan hacer el traslado de Córdoba a capital hacia Villagüedoro y poder brindarnos este espectáculo.